Música Hoy, me pondré bien pedo para ver si hoy puedo calmar lo que siento Ya, mi corazón se apaga, se acaba la carga, traigo el 10% Siento el corazón herido, pues ya sus latidos se escuchan muy lento Voy, por medio de estas letras, quiero cantarte y que sepas Lo que estás causando por tu mal engaño, mi mosquita muerta Voy, sufriendo por la vida a causa de la herida que tú me dejaste Porque, sin ningún motivo y ninguna razón, tú me traicionaste Hoy, este inmenso dolor no lo quita el alcohol tampoco ni la madre Voy, buscando el alivio y pa' mi mala suerte no logro encontrarlo en ninguna parte Hoy, doy una recompensa por el que me diga como debo hacerle Para, para poder sacar a esta ingrata mujer de mi alma y de mi mente Y, si no logro olvidarla en el peor de los casos prefiero la muerte Pues, te veías muy santa, pero siempre dicen la mula más mansa Esa es la que da la patada más fuerte Y, si siento feo, es porque te quería y a la vez te quiero Pero, lejos de mí Y, esta es otra de las composiciones viejo Voy, sufriendo por la vida a causa de la herida que tú me dejaste Porque, sin ningún motivo y ninguna razón, tú me traicionaste Hoy, este inmenso dolor no lo quita el alcohol tampoco ni la madre Voy, buscando el alivio y pa' mi mala suerte no logro encontrarlo en ninguna parte Hoy, doy una recompensa por el que me diga como debo hacerle Para, para poder sacar a esta ingrata mujer de mi alma y de mi mente Y, si no logro olvidarla en el peor de los casos prefiero la muerte Pues, te veías muy santa, pero siempre dicen la mula más mansa Esa es la que da la patada más fuerte Y, si, 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 si Lo siento mucho, lamentablemente fallecí. No, 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 por favor, no nos diga eso, Dios mío. Cuando yo me muera Quiero que me pase por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vayan a pasar No pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pan Y si tienen algo en su plazo Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brindis es por ti Y en caravana tras de mi Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres De que van a llorar el bellezo no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Veniré con mis hermanos y familiares Pidan a su amigo y el que sea mi enemigo También que se ponen galentes Pues ya no va a poder ver Se acabó su pesadilla Fui amigo Fui amigo con los contras Fui valiente Con esta masa que siente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria Ya no sé a dónde yo vire Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajé La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquí la balda Y a ustedes con sus armas Respirarme con descargas Hasta que se acabe el infarque Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta Lo amane Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré aquel mi padre Fui por muchos muy querido Fui amigo para el amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más adiciente Y muy astuto con las leyes Al infierno la gloria No sé a donde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Por eso si un día yo muero Por eso si un día yo muero En mi latida yo quiero En vez de poner mi nombre Digante este hombre Fue un borracho y mujer y en voz No estás haciendo bien tu trabajo No me gusta tu trabajo No me gusta tu trabajo ¡Estás despedido! Hola que tal señor Buenas tardes Lo atiende el mesero Gerardo Díaz En esta ocasión estoy para servirle ¿Qué se le ofrece? Voy a hacer una del 12 por favor Lo más rápido que pueda ¿Y vamos a ir allá o qué onda? Al final ya no se puede Señora que esta su botella del 12 Como usted me la pidió ¿Qué es eso? Yo pido una del 18 No señor Usted me pido una del 12 Dije del 18 ¿Ustedes están conscientes Que él me pido una del 12? No yo le pido una del 18 ¿Cómo me voy a traer una del 12? Oiga en serio ¿Qué sucede aquí? No patrón Me pido una del 12 Yo le pido una botella del 18 Y me traigo una del 12 No es mentira Me pido una del 12 Yo le traigo una del 12 No se preocupe No se le va a cobrar No me va a cobrar nada Porque si no se va él Me voy yo Estás despedido ¿Pero por qué? Estás despedido No, no ¡Eres una mierda viejo! ¿Qué pasó mi compa? ¿Para dónde va? ¿Qué pasó compa? Pues fíjese que el viejo Me corrió todo Por darle prioridad A un cliente Que supuestamente es de dinero Y la verdad Estaba echando mentiras ¿Y usted ya salió? ¿Ya se va o qué? A mí también me corrieron Mi compa Súbese Le echo un reyte Compadre la neta Lo que hace el viejo No se vale Cree que porque tiene dinero Tiene derecho a humillar A todos sus empleados Y la verdad La cosa no es así Pero le prometo algo Que primeramente Dios Y nos vaya bien Vamos a regresar a este lugar Y ya no vamos a ser empleados Vamos a ser clientes distinguidos Así se habla mi compa Y esta es otra De las composiciones viejo Y puro players El que de todo se deja Y de nada se queja Lo van a joder Porque este mundo es del vivo Y si eras dormido Te van a comer No hay que confiar en la gente Y hay mucha corriente Con falso poder No hay que depender de nadie Que al final le cuenta Nadie le hace un bien Si no te ven los billetes Se te hacen los tornos Y ciegos también Y usted que opina De esto mi compañero El que le dejó Eso es muy cierto mi compa Cuando yo era pobre Pocos me ayudaban No había un plato No había un plato de comida Que alguien me ofreciera A cambio de nada Tal vez por ser gente humilde Ricos e insolentes A mi me humillaban Y hoy que estoy adelante Me tocan el hombro Y me buscan la cara Ya no soy perro corriente Y hoy me ven diferente Ahora ellos me ladran Nunca hay humilla del pobre Ni porque seas rico Que sientas el rey Pues yo he visto Torres muy altas Y aviones muy chicos Las hacen caer El mundo girada en tu vuelta Si antes no tenían Hoy pueden tener Nosotros no teníamos nada Y ahora que tenemos Esto hay que hacer Ayudar a los compañeros Los que sin dinero Siempre estuvieron Conmigo y usted Y esta es tu tierra caliente Oiga Somos pura finanza Y ya échase un grito Compagiarlo Díaz Válgame la redundancia Cuando no hay billetes Eres un engano Pero cuando ya los tienes Te dicen patrón Te llaman hermano Cambian el tú por el don Te ofrecen su silla Para que te sientes Las mujeres Ni se diga Te voltean a ver Dicen que chulo huelen No importa si eres casado Nadie te hace el feo Y los feos te quieren Aunque hoy no sobran billetes Nunca hay que olvidarnos De las monedas Porque cuando fuimos pobres Solamente ellas Eran compañeras Ellas Ni hijas Amigas Y otros dos amigos Que no he de olvidarlo Pues hoy que tengo billetes Me salió más gente Y esto he comprobado Que con monedas Con los amigos Y con los billetes Tú lo he interesado Las monedas Y billetes Son muy diferentes Bien de que manera Las monedas Van en la bolsa Y los billetes Van en la cartera Con monedas Puedes comprar Pa' lo que te alcance Y no pa' lo que quieras Con billetes Lo que te gusta Lo que anda de moda Y hasta quinceañeras Pero señores La vida No la comprarían Ni con los billetes Ni con las monedas Y este es el amigo Gerardo Díaz En su jerarquía Y puro flyers Ay, ay, ay Y este tema va para todos los albañiles A toda aquella gente que trabaja en la construcción Porque ya es sábado, ya es sábado Hay que soltar la carretilla, hay que soltar la pala Porque hoy se bebe bien fría Todas las cawemas dicen Y es sábado y tengo ganas De tomarme unas heladas Siento que me lo merezco Pues trabajé toda la semana Cansado de batir y me estoy cargando Y se me hizo agarrar la pala Traigo las patas enlizas Y así quiero que estén las cawemas Ya se terminó el colado Vámonos para otro lado Al brillar o a la cantina Porque los voy a tener preparado Una sabrosa botana Saber que hoy raíz también embriago Antes le daré a mi viaja Sin otro día no me la acabo Ya llego por quien lloraba Traigando una bien helada También sirvele una ruta a mis chavanes y camaradas Que me prendan la ropa o la pongan corridos que a mi me agrada Que sean de la jerarquía de Gerardo Díaz Mi bolsa paga Gozaré un día como rey Aunque andé de guay toda la semana Y un saludo para toda la gente que viene saliendo de la construcción Que viene por el fricuento noventa Prendale la radio viejo Ya se terminó la peda Que mañana pa'l que quiera Lo espero en su humilde en casa para curarla y en la calera Un caldito de gallina que hace mi vieja y con quien le queda Lo bueno que di pa'l gasto sin otro día juro ni me pela Señores soy albañil Ni les puedo presumir Que ustedes gracias a esto tienen un techo donde dormir Y si les hablo de colmos en de nosotros voy a decir Que el albañil hace casas aunque la suya sea un buchitrí Ya con esta me despido Con esta cumbia ha corrido Les encargaré una fecha pa' que se acuerden de mis amigos La fecha del 3 de mayo pa'l albañil es el día festivo Ese día nos lo chambeamos, lo festejamos tomando vino Si alguien nos invita un trago con mucho gusto lo recibimos Y ahí quedó la cumbia corrida del albañil Pa' todos los albañiles en especial pa' los de la calera Una mamagüita La fecha del 3 de mayo La fecha del 3 de mayo Ayer miré a tu novio Un poco indecido Me pasó por enfrente Dio dos o tres vueltas Yo hice caso omiso Todo relajado Me fumé un cigarro Lo miré un poco tenso Y de momento dije aquí va a pasar algo De pronto se detuvo Se me paró enfrente Comenzó a decirme que mucho lo amabas Que contigo hoy verme Comenzó a decirme Puras tonterías Hablándome de ti Pero se expresaba hasta con grosería Como ese patá Puede hablar de ti Lo que ustedes hagan crece Entre ustedes no pa' presumir Hombres como él Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle Cómo te ponía Los días alegres Con un mensajito De los buenos días Y no quise decirle Cómo te venía Hasta pagabas taxis Solo para verme Sigo y no podía Y no quise decirle Y no quise decirle Que eres bien ingolosa Que de dos a tres delotes preparados Te comías preciosa Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta Es Gerardo Díaz Y su jerarquía chiquitita Hombres como él Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle Cómo te ponía Los días alegres Con un mensajito De los buenos días Y no quise decirle Cómo te venía Hasta pagabas taxis Solo para verme Sigo y no podía Y no quise decirle Que eres bien ingolosa Que de dos a tres delotes preparados Te comías preciosa Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces No quise decirle Y desde la tierra caliente Para el mundo Su amigo Gerardo Díaz Y su jerarquía Acompañado de sus amigos De Enigma Norteño ¡Ánimo toro! El honor que me hace compa Gerardo ¡Se arrancaron los caballos viejones! Ya no vengan a contarme chismes De que un tal fulano Y también me engano Hablan mal de mí La verdad es que ya no me interesa Lo que de mí hablen Lo que me critiquen Si así son felices No me aflijo Hago casoniz De los envidiosos Que tiran habladas Yo disfruto Lo que me ha costado Y si eso les arde Échense por más ¡Y échale mi viejo Ernesto Barajas! ¡Aquí le voy todo! Su coraje no es que tenga mucho Tal vez ellos tienen Mucho más dinero Del que tengo yo Más bien es porque he sobresalido Sin tener padrino Sin lamber a nadie Y ser lo que hoy soy No me gustan las hipocresías Si alguien me cae mal Pues no le he de hablar Pero si él confesa a toda madre Y así es rico o pobre Tiene mi amistad Leco crees y ya no va conmigo Así soy amigos Y así he de morir Y no me importa lo que de mí digan Si hablaron mal de Dios Que no hablen mal de mí Yo disfruto lo que me compran Mi casa y mis carros Yo así soy feliz Mientras ustedes van criticando Yo sigo ganando Dólares de a cien Y billetes de a mil Y cuando los perros ladran Es señal que vamos avanzando Toro Somos Toro A finarte Music viejo Afirmativo mi compa Gerardo Díaz Que trena duro La jerarquía viejón Y pura enigma norteña He escuchado Algunos amigos Dicen que he cambiado Que no soy el mismo Que se me subió Porque ya no voy a sus convivios Ni contesto al instante Llamadas y mensajes Que llegan al fondo No he cambiado Solo he progresado Tengo mis pendientes Que debo cumplir Primero hay que entender Lo que deja Después lo que apendeja Para sobresalir Yo no digo Que soy hombre rico Pero si así sigo Pronto lo seré Ahorita voy a medio camino Y aunque salgan topes No me detendré Si lo sueñas Tú puedes lograrlo Así dice el dicho Y lo voy a cumplir Ustedes siganme criticando Mientras yo voy ganando Dólares de a cien Y billetes ni a mil Mientras yo voy ganando Fue la ruedera No me detendré Hoy de nueva cuenta estoy recordando a mi pueblo Del pueblo que yo nunca me pensaba un día alejar Pero si me alejé no es porque yo lo haya querido Me sacó la pobreza, también la inseguridad Recuerdo que mis padres cuando salían de la casa Con lágrimas rodando me echaban su delicio Me di la media vuelta con un nudo en la garganta Y mirando hacia el cielo yo le pedí a mi Dios Me di la licencia de cruzar pa'l otro lado Pa' trabajar bien duro y mis padres me van mejor Hoy es fin de semana y una cerveza estoy tomando Pues solamente un día es cuando yo puedo tomar Porque aquí todos los días que tiene la semana Si quieres superarte le tienes que trabajar Aquí no hay vacaciones, los miles no saben de eso Les juro que hasta a veces me dan ganas de ayudar Pero se me quitan cuando mi madre me dice Muchas gracias mi hijo, ya llegamos de cobrar Aquí esta torradito no crees que me lo he gastado Y gracias por mi casa que me acabas de arreglar Extraño mucho el pueblo Y si un día yo me muero Me muera donde muera Quiero me llevar pa' allá Quiero que me pase Por esas calles de tierra Mi última caravana Quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mi me dijes Que si vuelves a nacer Donde quisieras estar Le diría que en el mismo pueblo nacer yo quisier Y que si se pudiera Los padres que ahora tengo Vuelvan a ser mis papás Y recuerden Que uno puede salir del rancho Pero el rancho de uno Jamás Y ánimo que sano Gerardo Díaz Su jerarquía Y no lloren amigos Si me ven a mí llorando Aunque igual que a mí A ustedes les duele igual Pues como no llorar Si el pueblo que uno quiere tanto Por más que uno quisiera Aún no es tiempo de regresar Pero hay que echarle ganas Hay que seguir trabajando Y en unos cuantos meses Podremos volver pa' Abrazar a mis padres Y decirles que los amo Después irnos al boli Y terminando pa' el día Echarnos zonas frías Con amigos que dejamos Cantar unas canciones Y la infancia recordar Extraño mucho el pueblo Y si un día yo me muero Me muera donde muera Quiero me llevar pa' allá Quiero que me pasen Por esas calles de tierra Mi última caravana Quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mí me dijes Si vuelves a nacer Donde quisieras estar Le diría que en el mismo pueblo Nacer yo quisiera Y que si se pudieran Los padres que ahora tengo Vuelvan a ser mis papás ¡Suscríbete! Pavel fourn Mis ampuditas te debo, te traigo lo que te debo Estas flores y una banda Gracias por cuidarme tanto, por bendecir mi trabajo Y a todos los de mi casa Gracias por siempre escucharme y por darme tanto Tu a mi eres un santo, es muy milagroso Y en este día de tu santo, por eso te canto Espero te encuentres feliz y dichoso La iglesia te honra y te invoca porque tu eres el patrón De casos desesperados Por eso es que a ti acudimos los que en la frente sentimos Y nunca nos has fallado Te traigo estas veladoras, las flores y bandas Te cumplo mi manda, como en cada año Y mientras yo siga vivo, mi fe está contigo Cantando te pido, me sigas cuidando Muchos tenemos problemas y tu como siempre Con tu manto verde y glorioso nos cubres Muchas gracias San Judita, recibe estas mañanitas Hoy día 28 de octubre Y muchísimas gracias San Judita, Tadeo Por todo lo bueno que me das Y todo lo malo que me quieres Y esta es otra De las composiciones viejo Siempre que hago el buen trabajo En ti me encomiendo Y gracias a ti salgo victorioso Vas conmigo a donde sea Y así en mi cartera También en mi piel Me tatua tu rostro Mis San Judita, Tadeo Te canto y te ruego Bendice mi vida Y también mi trabajo Gracias por lo que me das Por lo que me quitas Y por protegerlo De todo lo malo Muchos tenemos problemas Y tu como siempre Con tu manto verde y glorioso Nos cubres Muchas gracias San Judita Recibe estas mañanitas Hoy día 28 de octubre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!